Lo único vegano que yo tengo son las hojas Le doy feo a esa carne y yo se la tengo roja El lápiz pesa como 400 pesas Si se me cae y no va a ver quien lo recoja Estoy poseído de este flow que no despoja Tu muerte es un monche y la compro si se me antoja A la seteadora yo la viajo por un descoja Y no voy pa' Dubái voy pa' Hawaii a Cicaloa Este perro es diabólico tan asustado y pálido Reventamos la disco pa' verlos corriendo en pánico Todo el mundo al garete como concierto metálico Los que están en el baño es porque están huelgando perico La 9 milímetro de limpia está el crédito Danger como en México cantar corrido bélico Los enemys se scratchan rimando versos genéricos Los estamos tumbando a todos por orden alfabético Yo no ando buscando a ver cual me gano Yo me le pego y le agarro la mano La tengo comiendo, comiendo de la mano Y la que no me gusta Max le mete mano Escribiendo siempre se me va la mano Enrolando me dicen artesano Bellaqueando no se me ve lo de sano Y he visto más tetas que en Colombia el cirujano Me dio una cita pa' que la pruebe Me dio el martes, le tiré el jueves Dijo a las cuatro, llegué a las nueve Y como quiera me dijo que se puede Si te enamoras que incomodo Pero si tú nos quieres pues somos dos Si te gusta el pana te lo acomodo Como no, si a tu amiga yo se lo meto como dos Si, 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 si te enamoras que incomodo Y no se pregunta si la asocia se apunta No es la primera vez que lo han hecho juntas Se dicen putas como si se halagan Así que se hablan jodiendo, se insultan Me dio una cita pa' que la pruebe Me dio el martes, le tiré el jueves Dijo a las cuatro, llegué a las nueve Y como quiera me dijo que se puede Me dio una cita pa' que la pruebe Me dio el martes, le tiré el jueves Dijo a las cuatro, llegué a las nueve Y como quiera me dijo que se puede Y como quiera me dijo que se puede